Hola, buenos días. Mi nombre es Marisol Avilés, asistente social del Departamento de Bienestar Estudiantil. Bueno, y hoy la idea de la invitación de este streaming es poder aclarar dudas que tengan sobre el proceso de, principalmente, la apelación a los beneficios de Minedu. Me acompaña también Victoria. No sé si Victoria quiere saludar. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentre bien en sus casas. Esta instancia la generamos para que pudieran resolver todas sus dudas con respecto a los beneficios, a la apelación del Ministerio de Educación. Vamos a dar inicio a la presentación. Nico, sí, preséntate. Hola, mi nombre es Nicole, también de profesión trabajadora social del Departamento de Bienestar Estudiantil y también estaré apoyándolo junto a mis queridas compañeras Victoria y Marisol. Bueno, vamos a partir con una breve presentación, ya, para dejar claro algunas fechas, algunos procesos y luego que terminemos la exposición, la presentación, vamos a dar inicio a todas las consultas que ustedes tengan para poder aclarar todas las dudas y poder apoyarlos en este proceso. Bueno, ¿tienes dudas sobre el proceso de apelación? Me imagino que a raíz de los resultados, cierto, que salieron el día 25 de junio, muchos tal vez tengan procesos o dudas sobre este proceso de apelación que genera el Ministerio de Educación, ¿ya? ¿Dónde tienen que ir para poder apelar? Tienen que ir a la página web, ¿cierto? resultados.beneficioestudiantiles.cl, ahí digitan su root, van a poder ingresar, les van a salir los resultados y este proceso se hace únicamente de manera online. ¿Ya? ¿En qué fecha, cierto? Pueden apelar desde el 25 de junio, que fue el día en que salieron los resultados, hasta el 12 de julio. Recuerden que se hace, ¿cierto? En la misma página web del Ministerio de Educación. Bueno, algo súper importante, que muchos también a veces tienen dudas, es referente a quiénes pueden apelar. Y en este proceso de apelación, bueno, pueden apelar todos y todas los estudiantes que hayan tenido resultados de asignación de beneficios el día 25 de junio por parte de Mineduc. Ya estudiantes que no obtuvieron beneficios estudiantiles, estudiantes que apelaron en el primer proceso, es decir, cuando salieron los resultados el día 16 de abril, se abrió el primer proceso de apelación, que fue hasta el 30 de ese mismo mes, y no obtuvieron beneficios estudiantiles. En este caso debes realizar todo el proceso nuevamente. Acá es súper importante, porque el día 16 de abril, cuando salieron los resultados, se abrió el primer proceso de apelación. Pueden haber estudiantes que hicieron el proceso de apelación en esa fecha, salieron los resultados ahora el 25 de junio, y nuevamente no obtuvieron ningún beneficio. Entonces, también esos estudiantes pueden optar a este proceso de apelación ahora hasta el 12 de julio. Y también estudiantes que obtuvieron alguna asignación ahora el 25 de junio, pero deseen presentar antecedentes para poder optar a un beneficio más favorable. Por ejemplo, si algún estudiante, el Ministerio de Educación le otorgó el fondo solidario, o alguna beca bicentenario, y ustedes visualizan que su situación socio-familiar se ha modificado debido a esta pandemia, también pueden optar al proceso de apelación que genera el Ministerio de Educación. Ya. Bueno, ¿qué causales por las que son posibles la apelación? Y conforme a ello, cuando ustedes revisen, chiquillos, el tema, las causales para apelar, deben tener ojo ahí cuál es la documentación que se necesita para cada causal, ya que hay innumerables causales por las que ustedes pueden apelar de acuerdo a su situación. Y para eso, ahí mismo están detallados, punto por punto, qué documentos ustedes tienen que, en este caso, cargar en la plataforma para poder apelar. ¿Cuándo se van a publicar los resultados de apelación? Dentro de este nerviosismo que uno tiene cuando va a saber los resultados, tendría que ser el 24 de agosto. La fecha se va a publicar y se va a confirmar porque todo es sujeto a cambio. ¿Y cómo es la apelación? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para no cometer ningún error? Primero, cuando nosotros vamos a ingresar a ver los resultados, ahí nos debería aparecer un link o una pestaña donde ustedes pudieran pinchar ahí y meterse a la página para poder apelar. Ahí tendrán que recordar cuáles son sus contraseñas cuando completaron el FUAS. Me imagino que todos saben más o menos este proceso, se van a acordar de su contraseña. Si no lo recuerdan, traten de intentar recuperar la contraseña. Selecciona la causal de apelación, sube los documentos requeridos e indicando el formato en PDF. Era lo que yo le mencionaba recién, tener en cuenta qué documentos son los que se necesitan para apelar y cuáles son los que me señalan. O sea, no es llegar y subir cualquier documento que yo creo que corresponde, sino que tienen que subir la documentación señalada por el Ministerio de Educación para cada causal. ¿Ya? Cuatro, y muy importante, es guardar y enviar la apelación. Porque también ha pasado en que los estudiantes pueden cargar los documentos, pero después la parte final no la hacen y queda como en stand-by y nunca se envió la información o nunca se guardó los documentos que se cargaron. Y como dijimos anteriormente, el 24 de agosto deberían estar sus resultados. Claro. Ahí, como ustedes pudiesen observar, hay todo un proceso que se realiza para el tema de la apelación. Lo importante creo que es leer detenidamente las indicaciones que se entregan en la página. De pronto pasa que no se suben los documentos en el formato requerido, que el Ministerio dice que es un formato en PDF. O también pasa de que suben documentos que no son los requeridos para la causal, ¿cierto? Por la cual están apelando. Eso es súper importante. Ustedes cuando ingresan a la página web de resultados.beneficioestudiantiles.cl y hacen clic en el botón apelar, se les va a desprender incluso hasta un instructivo. Y en ese instructivo es sumamente importante que lo puedan leer detenidamente para que no cometan ningún error. Ahí, Victoria, ¿cierto? Les mencionaba que hay 13 causales de apelación. Ya, por lo tanto, ahí ustedes, dependiendo la situación individual y familiar que viva cada uno, ve, ¿cierto? Revisa esas causales, cliclea en esa causal y va a aparecer un cuadrito y ahí mismo se les va a indicar en ese cuadrito los documentos que tienen que reunir y subir en formato PDF. Recuerden que todo este proceso es únicamente online, ¿ya? Así es que, de todas maneras, ante cualquier duda, orientación que requieran, también pueden contactar a sus asistentes sociales. En este proceso para nosotros es sumamente importante que ustedes reciban todo el apoyo por parte de nuestro equipo de bienestar estudiantil. Así que no duden en enviar correos, si necesitan, no sé, alguna asesoría, por así decirlo, vía Zoom, también lo pueden hacer, lo pueden solicitar. La idea es que puedan hacer este proceso hasta el 12 de julio, porque ya después no hay opción. Así es que espero que les haya quedado claro, pero damos pie a las preguntas que puedan tener. No sé, Nicole, si es que hay alguien que haya realizado alguna pregunta escrita o si alguien quiere preguntar, dejamos a vuestra disposición. Bueno, quiero acotar, Marisol, que lo que decías tú recién, bueno, ahora como ya sabemos los últimos resultados, entonces pasó varias veces en que, o revisando yo mismo casos de ustedes, que el tema de la apelación, cuando le va a salir un mensaje, entonces a algunos no les salió un resultado favorable porque efectivamente cargaron mala documentación o cargaron documentación que no correspondían. Por eso es importante que se puedan asesorar bien en este término. Como dicen mis colegas, nosotros estamos para ayudarle y apoyarlo en todo lo que ustedes necesitan en esta parte para que puedan tener algún beneficio del Ministerio de Educación. Si están complicados, con qué documentos presentar o no tienen bien clara qué causal es la que ustedes, en este caso, podrían apelar, consulten, nos mándenos un correo, pídanlo o soliciten una entrevista vía Zoom con nosotros, lo llamamos por teléfono, en realidad como sea más adecuado para ustedes, pero no dejen pasar esta oportunidad como para poder obtener algún beneficio del Ministerio de Educación. Aquí ya vamos obteniendo nuestras primeras preguntas. Cristian Saavedra nos pregunta, una consulta, si yo apelo y se me rechaza la apelación, ¿pierdo el beneficio obtenido anteriormente? Mira, la verdad es que la idea es que tú puedas apelar, o sea, si es que tuviste un resultado de gratuidad, la idea es que no apeles porque el beneficio es un derecho adquirido, por lo tanto la gratuidad te va a cubrir los años que dure tu carrera. Ahora, si te otorgaron el 25 de junio el fondo solidario, y tú ves que tu situación ha tenido algunos cambios y requiere, ¿cierto?, poder apelar para optar a la gratuidad, por ejemplo, o alguna beca, la idea es que lo puedas hacer, ya el Ministerio va a evaluar tu situación y debiese ser favorable la apelación, creo yo, ya, porque cuando uno apela, y sobre todo en estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo hoy en día por la pandemia, que ha traído consecuencias sociales realmente importantes y ha afectado a muchas familias, no debieses perder el beneficio que se te asignaron previamente, pero sí el Ministerio de Educación debiese evaluar tu situación de acuerdo a la causal que estás apelando, los documentos que estás presentando, y por lo tanto se te debiese otorgar un beneficio mucho más favorable, ¿ya? No sé si contesto la pregunta del estudiante, pero sí creo que debiese, ¿cierto?, estar tranquilo y si realmente hay cambios en su situación socio-familiar, tiene que hacer la apelación porque los documentos ahí, ¿cierto?, van a dar fe de la situación y por algo el Ministerio le está pidiendo esos documentos, así que debiese haber un beneficio mucho más favorable en el caso que haya obtenido el Fondo Solidario. Exacto. También nos pregunta Óscar Ulloa, Hola, buenos días, tengo una duda, yo congelé beneficios el año pasado y este año retomé estudios, pero no recibí la beca de alimentación. Óscar, ¿cierto?, si podría contestar Óscar, ¿qué beneficio tenía anteriormente? Sería bueno saberlo para poder otorgarle toda la información, porque en este caso la VAES actualmente, las asignaciones de VAES son los alumnos que tienen gratuidad actualmente. Entonces, si el estudiante anteriormente obtuvo gratuidad y suspendió, él debería activar su VAES, ¿me entiendes?, y debería contactarse con el asistente social, le van a pedir su dato para que él pudiese activar la VAES, ¿ya?, entonces, en ese rigor, lo importante, no sé si él está por ahí, Nico, si nos puede contestar, ¿qué beneficio él tenía anteriormente? Mira, esa es la consulta que nos puso, al parecer, él indica que suspendió estudios y no recibió la beca de alimentación, que lo más probable pueda ser que no reactivó el beneficio. Exactamente, porque cuando, importante ahí, Oscar, que tú sepas que el beneficio de la VAES, ¿cierto?, el Junaeb nos pide a todas las instituciones de educación superior validar la calidad de alumno mensualmente, y con eso se les va cargando el beneficio. Por lo tanto, cuando un alumno suspende o es eliminado por rendimiento académico, el beneficio de la VAES se suspende, y como tú suspendiste estudio, se suspendió el beneficio, ¿cierto?, y el pago de la VAES, por lo tanto, cuando tú retomas tus estudios, tienes que reactivar ese beneficio, y ese beneficio tienes que hacerlo, esa reactivación, perdón, tienes que hacerlo a través de tu asistente social. Tú le envías tu nombre, tu RUT, tu carrera, tu correo electrónico, que es el institucional, perdón, el que nos pide Junaeb, y con eso se te va a reactivar el beneficio. Si ese procedimiento tú no lo has hecho hasta ahora, importante que lo realices para que se te haga efectiva la carga, de tu beneficio, el primero de agosto, porque la carga de hoy, justamente primero de julio, las instituciones de educación superior ya la validamos el día 23 de junio, ya, entonces ya no estarías para la carga de hoy día que se está efectuando el pago de la beca VAES del mes de julio, ya, así que si no has hecho, Oscar, ese proceso, contáctate con tu asistente social. Todavía tiene tiempo, Oscar, para poder hacerlo, y pueda ocupar tu pago. Ahí Oscar nos indica que el año pasado tuvo gratuidad de VAES, que claramente lo que indicaba Marisol. También tenemos otra consulta de Marion González, que nos indica, si recibo la gratuidad ahora, en este proceso, ¿cuándo se actualiza la plataforma? ¿Saben sobre la devolución de la cuota básica? Y por último, ¿la beca VAES corresponde cuando tengo gratuidad? Efectivamente, sí. Bueno, ahora, la actualización de la plataforma Fénix para que salga su beneficio cargado se va a realizar en estos días, en esta semana, así que ahí tiene que tener un poquito paciencia para que ya pueda haber visualizado su beneficio, ¿ya? En este caso, si a usted le asignaron estos últimos resultados, deberían asignarle VAES porque va a complemento a la gratuidad, ¿ya? ¿Y cuál era la otra consulta, Nico, de ella? La devolución de la cuota básica. Y la devolución de la cuota básica también corresponde que se haga. Nosotros vamos a informar las fechas y cómo se va a hacer la devolución de la cuota básica para que usted esté pendiente mediante las redes sociales institucionales, su correo electrónico institucional y la plataforma Fénix. Nosotros manejamos todas las redes sociales, pero tiene que ser a través institucional para que usted pueda informarse mejor. Y por último, si le queda todavía duda, le envía un correo al asistente social. Es importante mencionarle a la alumna que si es una nueva asignación de gratuidad, apenas CUNAEP nos envíe la nómina de las nuevas asignaciones, se les va a efectuar el pago. Ya vamos a nosotros a enviar un comunicado, así que ya tiene que estar atenta, pero si el pago se debiese efectuar por los meses de junio y julio, ya lo más probable es que sea ahora pronto la carga de las becas. Hay Marion recién dice que muchas gracias por la respuesta. También tenemos a Alexis que indica, al parecer está un poquito confundido con las fechas, porque nos indica, en la página dice que la apelación se extendió hasta el 4 de mayo. Hasta el 4 de mayo. Claro, eso fue el proceso anterior, ¿cierto? Como mencionábamos al inicio de esta conversación, ¿cierto? El primer proceso que generó el Ministerio de Educación fue el día 16 de abril en donde otorgó resultados y se efectuó ahí el primer proceso de apelación que fue hasta el 30 de abril y luego lo extendieron. Pero ahora es un segundo proceso de resultados, un segundo proceso de apelación y lo oficial que está en la página del Ministerio de Educación es hasta el 12 de julio. Hasta el 12 de julio. Y ahí respondemos la consulta que nos dice Maximiliano que indica, hola, me acabo de integrar, ¿hasta cuándo tengo tiempo para hacer la apelación? 12 de julio, Maximiliano. Exacto. También nos dan la, Jesús nos dice que muy buen día y que excelente iniciativa y nos manda saludos. También tenemos a Baña Díaz que nos dice buen día, yo tengo una duda, postulé al financiamiento interno de la universidad, pero hoy me llegó también un correo que en los próximos días me llegará un correo para firmar el crédito CAE. ¿Qué debo hacer en este caso? Yo estoy esperando el resultado de financiamiento interno. ¿Cuándo saldrán estos resultados? Claro, lo que pasa ahí es que ella tiene que tomar la decisión. En estos momentos tiene la opción, ¿cierto? De optar a dos créditos. Uno, el financiamiento interno y el otro es el crédito CAE. ¿Ya? Eso es porque Comisión Ingresa, quien es la institución que administra el crédito CAE, nos pide también a las instituciones de educación superior validar, ¿cierto? matrícula y cumplimiento de exigencias académicas y lo más probable es que ella haya calificado para ese beneficio. El tema es que tú tienes que tomar la decisión. Para tomar la decisión, si te decides por el financiamiento interno, simplemente hace caso omisto de la información que le llegó de Comisión Ingresa. Porque mientras no firme la apertura del crédito del CAE, eso queda sin efecto. Ahora, si ella no quiere el financiamiento interno y quiere el CAE, tiene que informar a su asistente social que no va a tomar el financiamiento interno y ponerse en contacto y seguir en realidad todas las indicaciones que da Comisión Ingresa para que pueda firmar la apertura del crédito. Pero es una decisión que tienes que tomar. Ahora, ¿qué te puedo mencionar? A lo mejor ahí Victoria y Nicole también me pueden ayudar, ¿cierto? Que el financiamiento interno vas a poder, se te va a hacer una evaluación, etcétera, pero podrías optar hasta el 100% del arancel de tu carrera. En cambio, con el crédito con aval del Estado, tú solamente vas a poder optar hasta el arancel de referencia. Por lo tanto, dependiendo el arancel de la carrera, a veces les queda una brecha bastante grande por pagar de manera mensual. Y además, el financiamiento interno se renueva de manera automática con la calidad de alumno regular y sí, como importante que tengan claro que tienen que firmar un pagaré a finales de año porque de repente se olvidan los chiquillos y de repente ese paso que es tan importante como para poder validar el financiamiento interno. Ya tiene hartas garantías el financiamiento interno, pero como dice mi colega, es decisión de usted, de su familia, convérselo con su familia, convérselo con su papá y vea cuál es la opción que a usted más le convenga. Claro. Chiquillas, también teníamos recién una consulta de Cristian que indicaba que si podía apelar y si perdía el beneficio anterior. Ahí nos complementa que él tenía la beca bicentenario. Decía que quería apelar pero tenía miedo de perder la beca bicentenario porque él actualmente quiere postular a la gratuidad, quiere apelar a la gratuidad. O sea, en este caso no debería perder su beneficio. Si usted está apelando en este caso a tener un beneficio mejor que es gratuidad, debería ser igual la apelación. Pero no debería perder el beneficio como la primera asignación que tiene. Entonces yo creo que debe ser la apelación tranquilamente y esperar que el resultado sea favorable. Claro, ahora es importante también ver cuál es su situación. Yo creo que eso es súper importante porque si mi familia ha tenido cambios, no sé, mi papá quedó cesante o mi mamá que era la sostenedora o la jefa de hogar quedó cesante. Claro que es una causal de peso para presentar ante el Ministerio de Educación y creo que eso es sumamente importante. Entonces cuando hay causales realmente que han impactado negativamente en mi hogar, en mi familia, es importante que hagan el proceso de apelación y el Ministerio de Educación ahí efectivamente debes otorgarle la gratuidad. Y también va a depender el proceso que él está haciendo, el paso a paso que nosotros les mencionábamos y lo haga de manera correcta para que efectivamente los documentos lleguen de la manera correcta al Ministerio y evalúen su situación. Sí, hay chiquillos complementar igual que es importante que hagan el proceso de apelación y no lo miren como un trámite más o un trámite engorroso porque efectivamente hay muchos casos que los alumnos apelan y el Ministerio de Educación les cambia el beneficio a uno mejor. Entonces, súper importante que si hay cambios puedan hacer el proceso de apelación dentro de los plazos establecidos. También tenemos a Micaela que nos dice Hola, Buenas, pierdo la gratuidad este segundo semestre. ¿Qué puedo hacer si accedo al Fondo Interno ULS? Tengo beca de mantención y beca Báez. Micaela, la sugerencia es que tiene que completar nuevamente el FUAS. Ya, para así también respaldo y que el Ministerio de Educación le pueda asignar el Fondo Solidario y en un peor escenario que para el próximo año el Ministerio de Educación no le otorgue el Fondo Solidario y ahí usted podría optar al financiamiento interno como una segunda opción. Pero su primera opción en este caso como sugerencia complete el FUAS en los meses de octubre como todos los años para ver si el Ministerio le puede otorgar ese beneficio. Luego tendría que ver la opción para postular al financiamiento interno. En este caso si usted sigue importante también mencionar si se va a terminar su gratuidad este año va a seguir con la VAES se le va a seguir pagando. No así la BEMES que en este caso como es un beneficio que va conectado con la gratuidad esa se le terminaría para el próximo año. Entonces es importante claro mencionar esas dos cosas como para también todos los chiquillos que están en esta misma situación cuando se le termine gratuidad la VAES la tarjeta de alimentación va a seguir como beneficio para ustedes. Siempre y cuando sean alumnos regulares recuerden en los plazos que nosotros informemos. Sí y recuerden que ser alumno regular es el tema de la cuota básica inscribir asignaturas súper importante el tema de la inscripción de asignaturas. Alexis nos dice perdón Diego San Martín nos dice hola entro al portal y no puedo ingresar a la pestaña de apelación y el motivo que no me asignaron es que no tenía matrícula vigente al 11 de mayo. Claro lo que pasa es que no le aparece el botoncito de apelar porque no obtuvo los resultados el 25 de junio en este caso ¿cuál era el nombre del alumno? Diego San Martín Diego San Martín en este caso tú tienes que revisar la página web de resultados punto beneficioestudiantiles punto CL el 24 de agosto ahí van a estar los resultados de la asignación de tu beneficio y en el caso que el Ministerio de Educación no te haya asignado o no te asigne ningún beneficio favorable ahí se te va a activar el botoncito de apelar. Espero Diego haber aclarado tu duda. Como complementar Mari importante que claro en el Ministerio dice hasta el 11 de mayo pero el corte realmente se hizo el 6 de mayo por lo tanto en este caso el estudiante no debe haber sido regular hasta el 6 de mayo ya como aclarar ahí el tema. Sí que parece que el estudiante vi que decía que había sido regular el 11 de mayo Ah vi o no Nicole o no Nicole No, eso le salen los resultados del Ministerio de Educación que no fue con que no le asignaron por no tener matrícula vigente al 11 de mayo También tenemos a Manuel Namarrete que nos pregunta ¿Estos beneficios corren para postítulos online? Perdón Nico no te escucha muy bien si me puedes repetir la pregunta Manuel Namarrete nos pregunta que si estos beneficios también sirven para financiar postítulos online No los beneficios de Arancel del Ministerio de Educación son para todas las universidades que están bueno las universidades del CRUX hay universidades privadas va a depender de los beneficios pero de las instituciones de todas maneras ahí tú en la página puedes revisar pero principalmente están dirigidos a carreras que imparten las universidades de manera presencial la verdad postítulos magíster postgrado diplomado no están cierto dirigidos en los beneficios estudiantiles hacia esos estudios ahí tendrías que si quieres después hacer un postgrado un magíster hay otras opciones que tú puedes ingresar a CONICIT no sé otras alternativas en el cual tú puedes hacer postulaciones a distintos beneficios ya sea de diplomado postgrado o máster hay también Manuel Namarrete nos indica que es muy buen contenido de la U de la Serena y la interacción que permiten con alumnos y ex alumnos y la comunidad también Cristian Saavedra nos agradece la respuesta de recién y tenemos a otra consulta que salen como unas iniciales no sé el nombre pero indica buenos días yo soy alumno de primer año y no entiendo muy bien el tema de las mensualidades y cómo se pagan ¿puede explicar eso Porfis? ya mira yo lo que le aconsejo a la estudiante cada alumno tiene un intranet y en este caso el intranet o la plataforma de la institución es la plataforma Fénix ella va a poder ingresar a su plataforma con su usuario con su clave y va a ir a la pestañita donde están los beneficios etcétera y puede revisar el cobro de arancel de su carrera por semestre le va a aparecer y ahí ya va a poder visualizar cuánto es el cobro mensual que tiene que pagar o el costo cierto de la carrera ahí va a estar toda la información y ella ahí va a visualizar todos los meses y cómo lo hace de todas maneras todo el tema financiero tienes que verlo con normalización financiera cierto si tienes duda no sé por X situación pero principalmente lo que entiendo de lo que ella nos pregunta es que tiene dudas de las mensualidades y lo mejor que puedes hacer es ingresar a la plataforma y ahí te va a quedar clarito todo el tema de pago de lo que tienes que hacer ahora si su duda es por el tema de las mensualidades y ahora ella obtuvo algún beneficio y todavía obviamente ella va a entrar a su plataforma y va a ver todavía no está actualizado eso si ella en este momento recibió o se asignó algún beneficio como gratuidad o alguna otra beca tiene que esperar que se cargue el beneficio en su plataforma para que visualice cuánto si le va a quedar algún excedente que deba pagar o algo así ¿ya? Tenemos otra consulta chiquillas nada de nada dice es el usuario hola se me acaba la gratuidad este segundo semestre y no sé qué cosa debo apelar bueno nada de nada bueno en este caso como lo explicábamos recién complete el FUAS en el mes de octubre para ver si le pueden asignar el fondo solidario y en este caso en caso de no otorgar el fondo solidario usted podría optar al financiamiento interno de nuestra universidad ¿ya? pero ahí no tiene que apelar en este caso sino que usted tiene que esperar y completar el FUAS porque no va a haber un proceso de apelación porque en este tema de pérdida de beneficio ¿ya? tendría que solamente esperar para que usted complete el FUAS y veamos si el Ministerio de Educación le asigna el fondo solidario para el próximo año claro y es importante también de que él pueda revisar sus resultados de renovación es decir si fue regular al 6 de mayo alumno regular al 6 de mayo si ahora renovó la gratuidad para el 2020 ¿cierto? eso también es importante que tú lo puedas revisar y saber sí y quedarte tranquilo efectivamente ¿cierto? el Ministerio me renovó la gratuidad para estudiar este año 2020 y ya a fin de año esperar las fechas que publique el Ministerio ¿cierto? para que puedas como decía Victoria hacer la postulación al FUAS aquí tenemos otra consulta chiquilla de Feli que nos dice hola envíase unas semanas mi solicitud de financiamiento interno pero no he recibido ninguna respuesta ¿aún cuándo se puede saber si me otorgarán algún beneficio? si sabré si firmo o no el CAE bueno si el financiamiento interno de Arancel se hace con cada asistente social ¿ya? porque los chiquillos entran a su plataforma ¿cierto? leen detalladamente las indicaciones descargan el documento una vez que lo descargan lo envían vía correo electrónico a su asistente social su asistente social va a dar acuso recibo y ella le va a informar ¿cierto? del proceso siguiente le va a informar si ya se evaluó en la plataforma cuál es el si efectivamente se le va a otorgar el porcentaje que el alumno requería entonces yo creo que ahí importante la comunicación que él o ella no recuerdo si era él o ella tenga con su asistente social porque ese proceso lo evalúa cada una de las colegas dependiendo ¿cierto? las carreras que estudie cada uno de los estudiantes exacto ahí también Bania Díaz y Cristian Saavedra nos agradecen las respuestas recién chiquillas gracias a ustedes por conectarse y Bastián nos hace otra consulta que nos dice hola me gustaría saber cuándo serán efectivos los beneficios y la respectiva devolución de la matrícula beca vocación de profesor bueno tiene que ver también la beca vocación de profesor porque tiene que firmar el convenio ya la beca vocación de profesor se hace efectiva una vez que el estudiante firme el convenio y luego después se vería el tema de la cuota básica de cuándo va a ser la devolución así que importante el tema si él salió con asignación ahora debería firmar el convenio si el estudiante salió anteriormente y ya tiene el convenio firmado que todavía va a haber el plazo hasta el 24 de julio para firmarlo tendría que estar atento ahí y como recién también lo dije el medio para saber cuándo van a devolver la devolución de la cuota básica a las redes sociales con su asistente social a través de su plataforma puede llegar algún mensaje cómo y cuándo se irá a hacer la devolución de la cuota básica importante ahí a todos los chicos que tienen la beca vocación de profesor como decía Victoria tienen que firmar este convenio este convenio se va a recepcionar el 24 de julio y deben ser entregados en portería de Ignacio Domeico por calle Benavente porque los documentos tienen que ir de manera física seguramente se les va a enviar un correo electrónico a cada estudiante que esté en esta situación con todas las indicaciones pero le adelantamos que esto va a ser así al 24 de julio para que ya vaya usted preparándose y deberá hacerlo llegar a calle Domeico o bien enviarlo vía correo físico para que llegue a Benavente 980 pero nos contactaremos con los estudiantes que tienen que firmar convenio exacto nos vamos a contactar con ellos para que ellos entregarle la información cómo lo tienen que hacer ahí Bastián nos complementa que él es alumno renovante de la beca ah, es renovante de la beca vocación de profesor sí ahí no es un poco abajo ah, ok entonces si es renovante y si fue regular el 6 de mayo revisar la página web de beneficiosestudiantiles.cl resultados, perdón beneficiosestudiantiles.cl ver si se le renovó el beneficio porque recuerde que esa beca también va asociada a el rendimiento académico si se lo renuevan no se lo renuevan por la parte socioeconómica sino que por el rendimiento académico también tenemos a Diego San Martín a quien se le respondió recién nos indica muchas gracias sí, de hecho inscribí asignaturas el día 20 de mayo ah, ok ya perfecto también tenemos a Danilo que nos hace un comentario y nos dice siempre es bueno conocer la U por dentro cómo funciona el tema se repite en muchas casas de estudios y no teman hacer los trámites muchos saludos gracias tenemos a Vanessa Torres también que nos pregunta si me eliminaron de la universidad y ahora me reincorporaron pero perdí mi VAES ¿puedo apelar a ella? claro como yo le explicaba adelante a otro a otro alumno cuando a nosotros Junaeva a todas las instituciones en realidad de educación superior se nos pide confirmar de manera mensual la calidad de alumno regular por lo tanto si un alumno suspende posterga o es eliminado académicamente el beneficio VAES se suspende si ella elevó solicitud por ejemplo el año pasado y fue rechazada no se reincorporó el beneficio sigue suspendido o eliminado si ella reingresó vía PSU o nuevamente hizo una apelación a través del comité y se lo aceptaron y se reincorporó ahora puede retomar su beneficio VAES ¿qué tiene que hacer? enviarle un correo a su asistente social con su nombre completo RUT correo electrónico carrera indicando su situación explicándole a la colega para que la contextualice y con eso reactivamos el beneficio de la VAES agarrándome de lo que tú dijiste Mari una información como importante cuando tengan consultas cuando tengan dudas y no escriban es importante que pongan sus antecedentes para agilizar la información de los estudiantes nosotros revisamos muchas plataformas y generalmente las plataformas nos solicitan los RUT de los estudiantes entonces cuando ustedes quieran hacer una consulta incorporen inmediatamente su RUT su número de teléfono yo acostumbro a llamar a los estudiantes cuando la situación es más compleja entonces para poder agilizar y tener una comunicación más fluida como datos pequeños ingresen sus datos personales nombre RUT años de la carrera qué carrera en realidad también estudian porque a veces los correos no señalan la carrera y para poder agilizar la información y poder orientarlo de manera más integral también Sí importante también mencionar que ojalá siempre sea del correo institucional para que ya hagan acercamiento con la universidad y también para nosotros es mucho más fácil poder responder también Fabiola Yáñez y Francisca Viera nos ponen deditos para arriba y aplausos ¡Ah! ¡Qué linda! Gracias Y Micaela Contreras que también recién hice una pregunta nos dice que al parecer se expresó mal porque este segundo semestre ella ya no tendrá la gratuidad Ah, este segundo semestre ok ¿Y ella revisó sus resultados ahora? Complete FUAS en octubre del año pasado pero para fondo solitario había que darle a PCU y no sabía ¿qué puedo hacer para financiar este segundo semestre? No es necesario Micaela dar la PCU para el fondo solidario en este caso si usted completó el año pasado del mes de octubre el FUAS debería haber tenido unos resultados en el anterior o en el ahora si en ninguno de los dos no obtuvo resultados fue porque no fue alumna regular al 6 de mayo ¿ya? por lo tanto si usted tiene duda con respecto a eso tiene dos opciones esperar a agosto a los nuevos resultados para ver si le otorgan el fondo solidario o postular para el segundo semestre el financiamiento interno Claro lo importante es que ahí haya hecho la postulación al FUAS para que para ver claro lo más probable es que a lo mejor el 24 de agosto tenga algún resultado referente no sé generalmente por ejemplo el año pasado en esas situaciones les indicaba al ministerio a los alumnos se te asignan no sé fondos solidarios para el segundo semestre por ejemplo ¿ya? así que hay que estar atenta y si tienes mayor duda nos envía o a tu asistente social les envía tu ruto antecedente y ahí te va a dar la respuesta exacta de tu caso También tenemos a Daner Ibarraza que nos dice buenos días soy alumna antigua y nueva con el beneficio de FCCU y CAE ¿cómo es el monto del crédito fondo solidario? El monto del fondo solidario ya está designado no le sale la publicación de los resultados por lo tanto usted tiene que mandar nuestro antecedente para que nosotros le informemos qué monto le otorgó el ministerio de educación Ay Micaela nos indica que genial por la respuesta muchas gracias y un emoji con corazones Igual importante mencionar que han habido hartas consultas por el tema del fondo solidario y en relación a la última pregunta que respondió Victoria importante también de que si cuando ustedes se enteren del monto que les asignó el ministerio de educación y les queda a lo mejor una brecha muy grande por pagar también importante que hagan el proceso de financiamiento interno porque también el financiamiento interno puede cubrir las brechas que no tiene a lo mejor el estudiante para poder cubrir el arancel como un dato adicional y tomando en cuenta que las situaciones con esta pandemia están súper complejas y quizás anteriormente podía ser fácil pagar 100 mil pesos mensuales pero ahora la situación familiar va a depender de eso y quizás no es tan fácil y es una buena opción complementar el financiamiento interno con algún otro beneficio que el ministerio de educación también haya asignado también tenemos a Maximiliano Caballero que nos dice hola con mi asistente social ¿puedo hacer el proceso de apelación? es que tengo todos los documentos pero me confundo a la hora de realizar el proceso Ignacio bueno aclarar también que el proceso de apelación Maximiliano disculpe es exclusivamente responsabilidad del alumno pero eso no quita que nosotros podamos orientarlo para que usted pueda hacerlo de manera correcta si tiene duda y está inseguro de que si los documentos están bien o si lo estoy o lo estoy haciendo bien o mal contáctese con su asistente social para que pueda recibir una mejor orientación y le pueda ayudar Nico si ya vamos con las últimas preguntas unas dos últimas preguntas para ya ir cerrando este proceso ahora si es que van a quedar muchas dudas en el en el pintero por así decirlo ahí escritas nos avisan y podemos hacer una otra sesión cierto vía streaming porque así les queda más más claro al parecer también a nuestros estudiantes aquí nos quedan dos preguntitas que José nos indica buenos días tengo dudas con los pasos a seguir para la devolución de la cuota básica ya que me otorgaron la gratuidad y también cómo se activa la BAES gracias bueno el tema de los pasos seguir no tiene que seguir ningún paso sino que tiene que estar atento a cómo va a ser el proceso para poder hacer la devolución de la cuota básica ya eso tiene como lo he repetido anteriormente solo estar atento a la información que nosotros otorguemos como universidad en cómo se va a hacer y cuándo ya y para activar la la BAES si es nueva asignación como recién decía mi colega está pronto en llegar la nómina de los estudiantes que ya tienen la nueva asignación de BAES se entregarán los instructivos necesarios para que ellos puedan hacer su activación a través de correo electrónico y se entregará toda la información de esa manera si hay algún impedimento si a él le costó activar la BAES si no recuerda su correo electrónico si no recuerda la clave que ha también pasado muchas veces se contactan como para que nosotros podamos solucionar e informar de la problemática que ellos están teniendo lo importante ahí Victoria y para el alumno o alumna que hace la consulta si es una nueva asignación va a estar cargado el 6 de julio ya supuestamente nosotros Junaed mañana 2 de julio debiese mandarnos las nuevas asignaciones si efectivamente Junaed cumple con esa con esa fecha nosotros les vamos a hacer llegar un correíto cierto al correo institucional con toda la información ahora a lo mejor posteriormente también podríamos ver si es que hay muchos temas de problemáticas de la activación BAES ahí a lo mejor podríamos generar algún streaming para ir solucionando algunos problemas no sé si vamos con la última pregunta para ir cerrando la última pregunta de Sofía Villagrán que nos indica soy alumna de ingeniería me quitaron en los últimos resultados el FCCU sin razón además no tengo la opción de apelar ¿qué puedo hacer? gracias ¿cómo se llama ella? disculpe Sofía Villagrán Sofía bueno en este caso como información general el proceso de renovación si usted hizo el proceso de renovación como correspondía a través de online cargó los documentos y revisó su resultado revise qué mensaje le sale ahí puede ser que el de que no fue alumna regular antes del 11 quizá eso no quiere decir que se le haya quitado algún beneficio así que ojo con eso revise bien qué resultado de apelación le asignaron si tiene mayor duda yo creo que ahí ya tendría que contactarse con su asistente social pero si usted hizo todos los procedimientos y no hubo cambio en su situación socioeconómica si su situación familiar se mantuvo así tal cual como años anteriores contacte con su asistente social hay importante mencionar y como adicionar a lo que lo que mencionaba Victoria bueno cada beneficio tiene sus requisitos como para mantenerlo específicamente el fondo solidario para poder mantener cierto este beneficio bueno firmar el pagaré año a año entregar documentos con tu asistente social cierto dependiendo de los documentos que se te soliciten año a año a través del departamento de bienestar estudiantil y para ello cumplir con el quintil requerido por el ministerio de educación ya que tienen que mantener un tienen que mantenerse en el quintil 4 para poder mantener el beneficio y si ya llevan cierto tiempo estudiando en la carrera tienen que tener un avance de un 50% entonces ahí habría que ver cierto cuáles de esas causales no se cumplió tal vez y por eso no te renovaron el beneficio pero de manera general esa es la información cierto contenida en el ministerio de educación y que se rige por ley Sofía nos dice que muchas gracias por la respuesta y como último Alex Alexis nos dice que me parece genial esta iniciativa que están teniendo con el streaming algo rescatable de la pandemia Gracias Mari los documentos que deben dejar en forma física de la beca vocación de profesor ¿dónde era la dirección? En la 2980 que es en la portería en la escalera grande del campo Ignacio Domeico de ingeniería claro ahora si es complicado y lo quieren mandar vía Chile Express o por correo o de manera física lo pueden hacer también dirigido a esa dirección importante que lean sus correos cuando las colegas también de cada una de las carreras respectivas que son finalmente las carreras de pedagogía se van a contactar con ustedes y así van a también poder aclarar cualquier duda e inquietud que ustedes tengan yo solamente agradecer a todos los participantes agradecerles a mis colegas espero que estas sean instancias que les ayude a cada uno de nuestros estudiantes queremos mantener una mayor cercanía con ustedes consideramos que debido a esta pandemia no podemos estar de manera física en nuestros hogares y esta es una manera de acercarnos y comunicarnos así que totalmente agradecida esperamos vernos en otra oportunidad a cuidarse y un gran abrazo a cada uno claro si igual me despido muchas gracias por la convocatoria y a cuidarse con su familia aprovechen esta instancia de estar con los suyos que no lo tenemos como siempre y lo más importante protegerse y proteger a su familia si chiquillos cuídense le agradecemos mucho la asistencia y esperamos seguir viéndonos en estas instancias muchas bendiciones para todos Gracias por ver el video